ah aunque con razón está en tu carro porque hay una cosa para el Bahamá es lo que es eso, para mi no hay nada como los 80 y subía esta loma corriendo, íbamos hasta el morro y volvíamos al parque central si esto es turista ahí ven el agua si, si es de esos turistas porque veo la mano del chofer como señalando a la gente y hay bastante gente en la guagua ah esos son Boy Scouts la vergüenza chinchorco, aquí está la bajada de la perla yo creo bueno, me voy a estoquear aquí detrás de este de esta banda pues por aquí estamos en el Vío San Juan la calle San Justo, ahí es la que cruza y esta es la Noshagaray espero que se metan al morro si se meten al morro entonces yo quería también a meter agrícola no sé por qué el tipo no parquea, baja la gente y caminan hacia San Jeze ejercicio y ven el paisaje. Amén. Se fue. ¿Aquí no puede morro? Pero tan temprano hay gente ya aquí. Hay gente con niña. Se las van a hacer las dinas tan temprano. Pero aquí está Valleja, a mi izquierda, todo esto es tejo de morro, ahí están los morros que es porque ustedes saben propiedad federal.